Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, es muy posible que la skin de Naruto pueda estar regresando a Fortnite por su aniversario, ya que puedas skins como Marvel lo hicieron, o por ejemplo casi diferente pero parecido Black Goku salió por el día de Goku, pues bueno las skins de Naruto podrían regresar a Fortnite el 3 de octubre ya que ahí es el aniversario de Naruto, es algo que no está confirmado solo es una predicción pero es una fecha probable. Gracias por ver el video.